¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Retomamos hoy uno de los mazos más populares del canal en los últimos meses, desde que salieron sobre todo estas cartas de encantamientos hace ya cosa de un año aproximadamente. Y hoy vamos a renovar un poquito el mazo, vamos a jornaverse un pelín distinta a la habitual. Hay una serie de cartas que sí que son las que ya conocéis todos, recordad por cierto que este mazo era muy free to play en su momento, se puede hacer una versión muy free to play, la que os traigo no lo es, lleva muchísimas raras y míticas, pero se puede apañar, se pueden cambiar algunas raras y míticas y llevar una versión mucho más simplificada que puede ayudarte en ese sentido. Pero como digo, muchas de las cartas son ya viejas conocidas del canal y de este mazo, Selestnia de encantamientos, verde-blanco de encantamientos. Como son el visitante generoso, que va a dar un montón de contadores más uno más uno a tus criaturas en función de la cantidad de encantamientos que vayas jugando, casi todos son encantamientos en este mazo. Y Cami de la transitoriedad, como digo, sobre todo como win condition, porque es un 2-2 a roya, pero él mismo gana contadores más uno más uno siempre que juegas encantamientos, más los contadores más uno más uno que le puedas poner gracias al visitante generoso, más que siempre que muero en encantamiento lo devuelves del cementerio a tu mano y por tanto siempre es una amenaza constante para el rival. Y por tanto es por eso la razón que os digo de que sea la win condition principal de este mazo. Luego tenemos también Naturalista de Jukai, que es una locura de cartas. Si consigas hacerla crecer 3-3, 4-4, 5-5 con el vínculo vital contra mazos agresivos rojos o blancos, al rival se tiene que rendir. Pero luego además lo importante de esta carta no es eso, lo importante es que reduce el coste de tus encantamientos en uno. Y eso es muy muy aprovechable. Por 2-1-2-2, la verdad es que es perfecta esta carta y va genial en este mazo. Y por último, otra vieja conocida, la tejedora de armonía, que es muy importante porque aparte de que le da más uno más uno a las otras que tú eres encantamiento que controlas, su habilidad es importantísima. Su habilidad copia una habilidad activada o disparada. Puede copiar, por ejemplo, la habilidad disparada de un encantamiento, como por ejemplo puede ser el caso de, y aquí empieza lo bueno, el tiempo prestado. Tiempo prestado, le exilias un permanente al rival, copias la habilidad con la tejedora y exilias otro permanente. Exilias dos permanentes con un tiempo prestado siempre y cuando tengas la tejedora. Este removal es bueno, es un anillo del olvido que llamamos. El anillo del olvido fue una carta que se jugó muchísimo en estándar, cuando estuvo disponible, cuando salió. Y luego con el paso de los años ha ido quedando un poco obsoleta porque hay cosas mejores o es un nivel de poder un poco bajo. Pero es que en este mazo, como es de encantamientos, es una carta muy útil, muy aprovechable. También es el caso, por ejemplo, podríamos decir de recibimiento de tocasia. Y al ser una habilidad disparada, en este caso, se dispara. Cuando juegas una criatura de coste, tres o menos, que son todas las del mazo, robas una carta, bueno, pues puedes copiarlo incluso con la tejedora y robar otra carta extra. Esta carta es muy buena, mucho mejor de lo que parece. La prueba es si dices, madre mía, el mazo es imparable. Es imparable porque tiene un motor de robo constante con esto, ¿vale? Todos los turnos robas una carta extra. Bien, tenemos también anuncio de la boda para poner tokens y robar alguna carta extra. Y ese más uno, más uno, cuando alcanzas el tercer capítulo de la saga. Restauración de Iganjo, lo mismo. Como podéis ver, todos estos encantamientos tienen habilidades disparadas que puedes copiar. Además de que son buenas cartas de por sí. Ventaja de cartas, reanima cosas de cementerios y luego es un 3-4 vigilancia encantamiento. Así que sigue potenciándose. Tocar el reino espiritual, lo mismo. Es una habilidad que se dispara al entrar en un juego. O puedes exiliar dos criaturas o artefactos gracias a la tejedora con esto. Pero sobre todo que es una carta que es buena, es encantamiento. Y se puede incluso canalizar por solamente dos de maná, que es útil. Mira, de hecho, puedes canalizarla por dos de maná y sacar la misma ventaja que sacarías prácticamente para salvar una criatura tuya, por ejemplo. O quitar de en medio una criatura del rival que pueda estar molestando. Luego Katilda, que me encanta Katilda también, lógicamente. Porque contra mazos agresivos es como decir, mira, Katilda, 6-6, vuela, vínculo vital, protección contra vampiros, has perdido. Ah, que me la has conseguido matar, no pasa nada. La rejuego desde el cementerio encantando a cualquiera de mis criaturas. Y es eso, más X, más X, vuela vínculo vital, protección contra vampiros igualmente. Es brutal esta carta. Y por último, lo que hemos dicho hasta ahora es ya brutal. Ya es para ganar partidas perfectamente. Pero tienes otra win condition adicional que no había comentado todavía. Que son las apariciones encantadas que van a llenar la mesa de tokens de clérigo espíritu voladores posiblemente. Porque en este mazo, como vas a tener tantísimos encantamientos, vas a conseguir que todas tus criaturas tengan la habilidad de volar. Hacen falta 7 encantamientos, pero es que casi todos son encantamientos, lógicamente, excepto el pack de tierras que tenéis por aquí. Ya sabéis, debajo del vídeo y en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena, probarlo y jugarlo. Y como os digo, se puede jugar de diferentes maneras, ¿vale? O sea, no os preocupéis con que os falten míticas o raras o no tengáis comodines para montar el mazo. Podéis buscar otros encantamientos que cumplen funciones similares y que son comunes o poco comunes, ¿vale? Tal como se jugaba el mazo el año pasado que era mucho más free to play. De hecho, era uno de los mazos que yo recomendaba como mazos free to play en estándard. Y que mucha gente jugó y mucha gente llegó a mítico con ese mazo. Con ese mazo porque, como digo, es fácil de montar, fácil de jugar, muy efectivo y encima pues creo que necesitabas 8 o 10 comodines en total y ya está con la versión free to play. Esta versión, como digo, es menos free to play pero no deja de ser un mazo interesante y bueno. Y si tenéis ya la base free to play del año pasado, pues este año le metís unas poquitas raras semíticas y tenéis el mazo este completo. Con unos poquitos comodines más. Vale, vamos a ir con esta tierra girada que llevamos en el mazo para asegurarnos la base de mana. Ahora, hemos robado mucho verde. Realmente el mazo es más blanco que verde. Pero bueno, también es cierto. Mira, podemos hacer... Voy a empezar con el kami de la transitoriedad porque veo una montaña y veo que me lo va a matar. Pero si me lo matan no es tan grave porque más adelante sé que lo voy a acabar recuperando y pudiendo volver a jugar. Vale, parece que va a ser una mano roja agresiva. ¿Veis? Nos lo mata. Bueno, no pasa nada. No, pero esto exilia. De verdad... Qué mal. Vamos con la tejedora. Vale, siguiente... Si no mata la tejedora y juega dos permanentes, por ejemplo, siguiente turno tiempo prestado y le exiliamos los dos con la habilidad de copiar de la tejedora. Pero no, también nos lo mata. Oye, hemos robado muchísimas tierras. Esta partida... Esta partida empieza mal. Vamos con el naturalista de Hukai. Que bien me podría guardar en mano para más adelante, ¿verdad? A ver, el naturalista de Hukai es muy bueno. Si conseguimos que suba a 4-4 o 5-5 es posible que ya no nos lo pueda matar. O sea, bueno, pero es que este rival lleva radiado aniquilador que hace 4 daños y exilia. Y lleva zona de explosión. Es una Big Red. Ay, es una Big Red. Claro, por eso solo ha tirado chispas y elementos de control. Ya sabéis que Big Red es mi arquetipo favorito de Magic. Y esta carta es la de... Descartas una, robas dos y luego puedes sacrificarla para dar prisa a tus criaturas. Obviamente no me voy a gastar el tiempo prestado en esto. No me digas que me matas también en el naturalista. Pues... ¿Cómo podemos seguir robando tierras? Creo que la primera partida es un fail enorme. Yo creo que ya la hemos perdido. Básicamente la hemos... No, yo creo no. 100% me puedo rendir ya. Porque no tengo nada. Solo tierras. Venga, vamos a por la segunda partida. Vamos a por la segunda partida porque obviamente no vamos a poder ganar esto. O sea, cualquier cosa que juguemos nos la va a matar. Y es cuestión de tiempo que él nos juegue un monstruo o una cosa gigante y nos gane automáticamente. O sea, era una pérdida de tiempo seguir jugando con esa partida. Vamos a jugar otra partida y ya está. No pasa nada. Además que hemos robado 7 u 8 tierras en 12 cartas, ¿no? La mano inicial estaba... Eran 3 tierras, 4 hechizos. Yo creo que solo hemos robado tierras después, ¿no? Bueno, vamos a jugar otra partida. La primera no cuenta. No, como si no hubiese pasado. No miréis al hombre que hay detrás de la cortina. Bueno, vamos a ver. Vale, me gusta esta mano. Sale nuestro oponente. Hay que salir con estas tierras giradas. Y sale de llanura mecánica estrella. A ver. Puede ser que el mazo del rival sea un mazo monoblanco agresivo. Pero también puede ser algún tipo de mazo de artefactos. Porque esto es una criatura artefacto y tripula vehículos fácilmente. Entonces, vale, no. Es una monoblanca rara. Rara digo rara porque esta agricultura ambiciosa no es agresiva, sino que es más bien midrange o de control. Pero puede ser cualquier cosa. Vale. Vamos a continuar. Yo creo que es importante la tejedora de armonía cuanto antes. Pero vamos a hacer primero este turno el Kami de la transitoriedad. Que al menos dice, oye, mira, te bloqueo. Y esta tejedora para el siguiente turno y luego poder copiar el tiempo prestado. El tiempo prestado más... O sea, tejedora más tiempo prestado puede que sea en clave en esta partida. Nos comemos el ataque de dos. Ya veremos... Ganaremos vidas tarde o temprano, ¿vale? Porque tenemos Katilda. Vale. Su mazo no es agresivo. Lo que pasa es que lleva mecánica estrella. No le ve mucho sentido llevar esa mecánica estrella. Además es el turno perfecto este. Para hacer tejedora de armonía. Y tierra girada este turno. Creo que si nos ponemos a atacar... Creo que si nos ponemos a atacar... Vale, no voy a atacar. Voy a quedarme bloqueando porque si él tiene un anticriaturas, quiero que me lo tire sobre el Kami. ¿Vale? Prefiero que el Kami... O sea, prefiero conservar la tejedora por la habilidad que cualquier otra cosa. Vale. Nos da turno directamente. Bien. Tierra enderezada. Tiempo prestado. Espero que la... Espero. Espero que Magic Arena pare la prioridad y me deje copiar la habilidad porque no será la primera vez que ocurra algo de este estilo. Vale. Tiempo prestado. Obviamente que va a ir a parar a el anuncio de la boda. Voy a poner el control. Como veis justo aquí. A ver. No me la líes, por favor. Copiamos la habilidad. Vale. Correcto. Ha salido bien. Y vamos a exiliar... Ya quito el full control. Y vamos a exiliar, supongo, que la agricultura, que es un poco más fea, ¿no? Un poco más molesta. Bueno, que podríamos quitarle la mecánica estrella para que no pueda bloquearnos. Hay que quitar la agricultura, que es un poco más molesta, un poco más fea. Vale. Si ataco me hace triple block y me mata el bicho. Así que no voy a atacar. Voy a quedarme bloqueando. Que además, de momento todavía me preocupa un poquito el tema de las vidas, ¿vale? Me quedan 18 sumazos... Vale. Ya estoy más tranquilo. Ya veo que hemos acertado al no haber atacado. Nos habría matado el kami seguramente con eso. Nos mata una tejida de armonía, pero que ya la hemos usado. O sea, ya ha hecho su trabajo. Y vamos a jugar otra después. Esta no me la esperaba, ¿eh? Esta no me la esperaba y nuestras vidas van a empezar a bajar rápidamente. Vale. Tierra de turno. Recibimiento de Tocasia. Tenemos un 5-5 arroya muy potente. Y tejedora de armonía. Tenemos un 6-6 bastante majo. Robamos carta extra con tejedora de armonía adicional. Esta Katilda es 4-4. Vuela. Y dentro de poco podría incluso bloquear fácilmente a Ao. Podríamos atacar y él simplemente haría doble block y habría salido ganando bastante. Yo creo que no merece la pena, ¿verdad? O sí, ¿qué hacemos? Estamos en una situación delicada, ¿eh? Complicada. Voy a no atacar al menos este turno. Nos comemos el ataque de 5. Además, al no haber atacado, no puedo hacer el menos 2 con la emperatriz de grande y exiliarnos el cambio de la transitoriedad, que también podría... Habría atacado a su emperatriz de grande. El mazo del rival es rarísimo. Bueno, es una mono white midrange. Tampoco es tan raro. Aquí en el canal la hemos traído. Este mazo del mazo del rival. Lo que es raro son algunas de las elecciones de cartas que ha hecho. Por ejemplo, la mecánica estrella no me cuadra nada. Y la informadora de Rarafine, ¿sabéis lo que me dice? Es una carta rara, pero no tan rara. Si lleva informadora de Rarafine es que lleva sinergias con el cementerio, posiblemente. Se descarta al cementerio, por ejemplo, algún artefacto o encantamiento de coste alto, criatura de coste alto, y luego lo reanima con invocar a la justicia. Me estoy oliendo algo de ese estilo. Vale, podríamos llegar a ganar esta partida gracias a estas apariciones encantadas, ¿eh? Vamos con apariciones encantadas. Vamos con tejedora de armonía. Bueno, nuestras criaturas se están empezando a hacer gigantes. Bastante problemáticas para él, yo creo, si esto sigue así. ¿Podríamos intentar atacar a la emperatriz cerrante y que nos bloquease de alguna manera? Si bloquea para que no matemos su emperatriz cerrante, perdería varios bloqueadores y esto se moriría. Iría al cementerio y, por tanto, lo podríamos recuperar más adelante, lo cual no me importa. Voy a atacar, venga, va. Creo que no es la peor decisión posible del mundo. Si me hace doble, triple block para que no le matemos la emperatriz y se muere el camino, no nos importa, como digo, porque dado temprano algún encantamiento nuestro va a morir. Y, ojo, tenemos un problema. Me acabo de dar cuenta. El problema es que nos mata él atacando, ¿eh? Se ataca con todo, casi nos mata, ¿no? Siete, ocho, doce, catorce. Tiene catorce daño en mesa él. Vale, última carta de la mano puede ser otra emperatriz cerrante, aunque se lo ha pensado bastante. Si hubiese tenido otra emperatriz cerrante en mano, no se lo habría pensado tanto, yo creo, el oponente. Estos tokens van a ganar volar en cuanto tengamos siete encantamientos. Tenemos cinco encantamientos ahora mismo. Pero tenemos un 7-7 vínculo vital. Me gustaría que nos matase alguna de estas criaturas y que esto no muriese. Vale, experta en rescates. Que no nos mate Catilda, por favor, que es nuestro seguro. Uf, otra tierra. Es nuestro seguro de vida, ¿eh? Esta vidita no viene mal del todo. Qué pena no tenerla en el cementerio y usarla para encantar al cami de la transeteriedad y pegarle 800 millones. No podemos atacar, yo creo, con ese cami. Creo que tenemos que conservarlo, tenemos que bloquear con él. Vaya, y venían otras apariciones encantadas para el siguiente turno. No vamos a atacar, nos quedamos bloqueando. Tenemos nueve de vida y él pega a 16. Por cierto, él va a llevar a Dios probablemente, porque su mazo es una midrange mono blanca y llevan a Dios. O sea, el a Dios nos destroza totalmente. A él también le haría daño, pero me destrocería mucho más a mí que a él. Si no tiene a Dios, pierde, lógicamente. Esto ya se está empezando a poner muy complicado para él. O sea, si no lleva a Dios, estas cartas que tenemos ya ganan. Me molesta mucho el cielo del alba, se da la vuelta eso de ahí. Otra tierra más, es increíble, ¿no? Hemos robado unas poquillas tierras. Vamos a jugar apariciones encantadas. Podemos copiar habilidades, pero precisamente el más uno, más uno del Kami de la transatredad no es lo que más me apasiona copiar. ¿Podemos copiar esta habilidad de las apariciones encantadas? Yo creo que eso sí merece la pena. O sea, si al final pudiésemos llegar a ganar esta partida. Podríamos robar dos cartas también, pero creo que va a ser mejor intentar ganar la partida a base de copiar tokens de estos. Y el rival se rindió. Pensaba que la teníamos perdida. Vale, ¿sabéis por qué se ha rendido? Porque no tiene a Dios. Así de sencillo. Si el rival hubiese tenido a Dios, estaría tan tranquilo. Dice, bueno, juega lo que quieras, haz lo que quieras porque va a hacer a Dios. Te mato todos los encantamientos, criaturas, cementerio, todo fuera. Pero no, fijaos qué burrada. Poníamos otros dos tokens más de estos que se iban ya a 6-6. Y posiblemente el siguiente turno con lo que íbamos a robar. Bueno, espérate a ver qué robábamos de turno. Tendríamos quizás siete encantamientos y todas las criaturas tendrían volar. ¡Pam! Te pego de 40 volando. Y el Ao ya no sería un gran problema. Bueno, pues buena partida. Increíble. No me lo esperaba. Pensaba que la teníamos perdida. Significa que el rival está jugando una mono blanca mid-range. Pero como lleva muchas criaturas y permanentes, él no lleva a Dios. Debería llevarlo. Pero bueno, yo creo que es mucho mejor la mono white mid-range esa de control con copias de a Dios. Porque es que si no, no tienes defensas contra este tipo de cosas. Te encuentras contra un loco que juega una serie de encantamientos, te llena la mesa de cosas y no puedes hacer nada. O uno de artefactos con los yunques y todo eso. Entonces hay que llevar a Dios. Creo que es una carta que hay que llevar a Dios. O sea, es un mazo en el cual hay que llevar a Dios. Bueno, primera partida muy bonita, muy guapa, porque la hemos remontado tremendamente. Y... Ah, no, era la segunda partida, ¿no? Que la primera... No, no contó. Bueno. Esta mano es buena. Lo que pasa es que el naturalista hukai... Contad con que os lo van a matar siempre, el 100% de las veces. ¿Triple? No. Tenemos... Espérate. Quiero que vamos a ir con el kami. Su mazo es... Buah. Es una Grixis mid-range posiblemente, roja, azul, negra, que solo lleva anticriaturas. O sea, nos va a matar todo lo que juguemos. Eso es así. Voy a hacer crecer el kami. ¿Sabéis lo que pasa? Que este kami es un quebradero de cabeza para él, porque me lo puede matar y yo lo voy a recuperar del cementerio. Nos lo mata en respuesta, lo cual... Sienta un poquito peor. Vamos a aprovechar el mana que tenemos. Ojito. Nos falta el segundo mana blanco para jugar las apariciones encantadas. Las apariciones encantadas también son un problema para él. O sea, yo cuando he visto que es una Grixis mid-range de estas, digo, ah, si es que lleva solo anticriaturas, contra hechizos, va a ser muy difícil. Pero ahora que lo estoy pensando un poquito más, estoy dando cuenta de que realmente... Necesitamos llanuras, ¿eh? Vamos a hacer esto. ¿Por qué? Por la llanura. No voy a copiar la habilidad, yo creo. Podríamos copiarla. No, no la voy a copiar. Me voy a quedar la llanura. O sea, vamos a quedarnos simplemente en la llanura y vamos a jugar otra carta más este turno, que posiblemente sea... No sé si otro naturalista de Hukai. No, el Kami. Vamos a jugar el Kami de la transitoriedad. Hacerlo crecer mucho al siguiente turno. Y... Podríamos atacar. Atacar. Tendría que haber atacado el turno antes de haber mostrado el Kami, yo creo. Si me quiere bloquear aquí, me vale. Si me quiere bloquear aquí, me vale. Me vale cualquiera de las cosas. Me viene genial. ¿Veis que lo que pasa? Que es que este cosechador lo puede usar para matarnos el Kami o cualquiera de las cartas. Es como un uno por uno igualmente. Entonces, para eso ataco. O sea, para dejarle a él elegir, para eso ataco y elige, pero bloqueando. No elige en su turno después de haber robado y tomando las decisiones más adecuadas para él. No importa porque tenemos otro naturalista y tenemos cuatro tierras. Y también otra razón para hacer esto es que ya recuperamos nuestro Kami de la transitoriedad, que también es algo importante. Por cierto, que además no lo he dicho, tenemos la restauración de Ganjo en Mesa que nos recupera un permanente de coste dos o menos del cementerio del juego. O sea, este naturalista lo recuperamos. O sea, estaba todo hilado, estaba todo atado, ¿no? Madre mía. Nos descartamos una carta que posiblemente sea un Kami de la transitoriedad, porque luego lo vamos a recuperar. Y recuperamos el naturalista de Hukai. Ahí es para ti. Podríamos haber copiado la habilidad con la tejedora y haber recuperado el propio naturalista. No me he dado cuenta. Mea culpa, no me he dado cuenta. Vamos a jugar cosas. Vamos a jugar esto y esto. Y el siguiente turno las apariciones encantadas. No sé si tendríamos que haberlo hecho al revés. Pero ¿sabéis qué es lo que pasa? Que su mazo no debería llevar remover al masivo. Entonces plantando un montón de cosas en mesa podríamos suponer un problema gigante para él. Y sí, tendría que haber copiado la habilidad con la tejedora. Y habríamos recuperado también el propio Kami que me he descartado. Ah, no, porque hay que descartarse otra carta. Supongo, ¿no? Tendríamos que descartar una carta al copiar la habilidad de habría sido las apariciones encantadas. Nada, está bien. Entonces, lo hemos hecho bien. Hemos hecho lo correcto. Por suerte, pero hemos hecho lo correcto. Porque yo no lo tenía controlado. Debo reconocerlo. No, no lo tenía en mente de esa manera. El problema para el rival es Asgrixis Midrange que está jugando nuestro oponente. Creo que en líneas generales no llevan remodores masivos. Espero que no. Un Seoldred, a ver, un Seoldred es un problemilla hasta que mis criaturas sean más grandes que su Seoldred. Que eso va a ocurrir dentro de poco también. No sé qué está pensando. O sea, es que tiene jugadas. Vale, nos contrae esto el naturalista de Hukai, ¿de acuerdo? Es posible que las apariciones encantadas el siguiente turno sean bastante claves. No sé si tendríamos que haberlas jugado desde el principio. Las apariciones encantadas. Para luego jugar los encantamientos, ¿entendéis? Y haber puesto ya tokens en mesa. A ver el Seoldred es un problema, efectivamente, porque bloquea mucho. Pero como digo, en breve estas criaturas, cuando sean 5-5, no me va a importar tanto. Estas apariciones encantadas no hacen nada, básicamente, pero las vamos a jugar, yo creo. Ojo a Catilda, ¿eh? Vamos con las apariciones encantadas. Vamos a intentar llenar la mesa. Qué pena no tener un mana más, ¿verdad? Para también jugar este... haber jugado ese otro Kami, ¿no? No atacamos ni nada. Aquí el rival va a recuperar unas vidas. Nosotros vamos a perder algunas vidas. Pero es cuestión de tiempo que robemos algo bueno para matar el Seolded. O que nuestras criaturas sean más grandes que su Seolded. Que sí, que tiene toque mortal. Pero estas criaturas no importan tanto que se mueran porque las vas a acabar recuperando, ¿no? Y tenemos otra más en mano. Al final nos hemos juntado con un montón. Y ojo, Catilda sí que va a ser el gran problema para él. Nos ataca. Eso es rarísimo. No entiendo ese ataque. Y no puede ser que esté atacando porque va a jugar otro Seolded, ¿vale? No tendría sentido porque es legendario. ¡Ay, buah! Recuperamos los Kami, como veis. Pero no me esperaba aún quemar la casa matando su propio Seolded. O sea, se ha visto muy contra las cuerdas, ¿no? El oponente. Vale, uno. Ahí va, no nos llega para hacer los tres. Por tanto, pues esta Catilda ahora es mucho más pobre que antes. Vamos con Catilda. Y nos quedamos con dos Kami en mano. Seguimos vivos. Seguimos vivos. Él tiene solamente dos cartas en mano. Nosotros tenemos dos cartas en mano. Está igualada la partida. Es cierto que tiene una ficha de sangre. O sea, si sigue matando Kamis, me da igual. Es que me sobran los Kamis. Me salen los Kamis por las orejas. Ahora lo que necesitamos es robar dos o tres encantamientos seguidos. Y ganar la partida con las apariciones encantadas. Catilda, si nos la mata, nos viene genial. Porque la podríamos jugar desde el cementerio. Y es un encantamiento. Así que había doble trabajo, ¿no? Más X, más X. Volar, vínculo vital. La ficha de apariciones encantadas. Esto también crecería. ¡Guau! Serpiente. Pilo espiral. Paga mana rojo. Mana negro que nos hace descartar una carta. Parece que el rival todavía no ha pillado el concepto de que hacerme... Descartar cartas no es tan importante. Buen turno para nosotros. Ojo que le van a ganar la partida a la Catilda. Como esto siga así. 6-6, vínculo vital. Que si nos mata es casi peor. Porque lo jugaríamos desde el cementerio. Sobre un Kami de estos que tenía a rollar. El testado de cadáveres. Tendría que haberse esperado a que muriese Catilda. Pero si lo haces porque no tiene otra solución. Está buscando una respuesta desesperada. El rival está desesperado. Para responder a esta Catilda. Y poder frenarla. Por eso ha hecho el testador antes de que Catilda muera. La idea habría sido matar a Catilda. Y luego exiliarla con el testador de cadáveres. Pero eso es porque no tenía... No tenía una respuesta. A ver si la he encontrado. Porque esto mira 5 cartas. O sea, si nos mata a Catilda ahora. Pierde igualmente. ¿Vale? Pierde igualmente porque la jugamos desde el cementerio. Vale, nos mata el naturalista de Jukai. Que es irrelevante. Ahora mismo. Eso significa que no tiene nada. O sea, es la única carta... O sea, este de Strizar solo valía para matar a ese naturalista de Jukai. Por eso lo ha jugado sobre el naturalista. Algo es algo. Habrá pensado. Y nos da turno. Pues voy a empezar con el tiempo prestado para que mis criaturas crezcan. Y nos vamos a comer la serpiente. Porque cuando entra en juego no hace nada. Si nos rompiese el encantamiento no haría nada. Por cierto, las habilidades se disparan aunque el hechizo sea contra el estado. Porque es siempre que lances un hechizo. No es siempre que entra en juego un encantamiento. Es siempre que lo lances. Así que se disparan las habilidades de todas nuestras cartas. Le quedan 9 de vida. Atacamos con todo. Y yo creo que es victoria. A ver si nos... A lo mejor tiene en mano un hacer desaparecer. Que es paga 2 más. O él tendría que sacrificar una criatura para hacer paga 4 más. Ah, estás perdido. Si tienes que sacrificar la ficha de sangre a ver qué robas es que has perdido, claro. Le vamos a matar el 5-4. Como digo que al entrar en juego no hace nada porque no puede pagar sus costes. En el caso de que nos pudiese romper esto de alguna manera. Y esto es un 3-3 que es más pequeño que todo lo que tenemos en mesa. Y victoria. Me ha encantado el mazo como siempre. Este mazo es una gozada. Es divertidísimo. Es buenísimo. Es bastante free to play. O al menos se puede montar bastante free to play. Y os lo recomiendo totalmente. Así que nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.